¡Ariba la campanita! ¡Claro con que vengan! ¡Tocan a las cámaras! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta! ¡Esta la campanita! ¡Cayos de la! ¡Vos los caras de todos! ¡Claro con que vengan! ¡Esta la campanita! ¡Claro con que vengan! ¡Cayos de la! ¡Cayos de la! ¡Cayos de la! ¡Cayos de la! ¡Vos los caras de todos! ¡Cayos de la! ¡Cayos de la! ¡Cayos de la! ¡Cayos de la!